Autoridades dominicanas suscribieron este jueves un acuerdo internacional para la aplicación de un protocolo sanitario en lo relativo a la exportación de aguacates hacia la República Popular de China. En el mismo se identificó una línea marítima que permite colocar frutas en 15 días en el mercado chino, no en 32 como sucedía anteriormente, además de evaluar la incorporación de granos de cacao. Nos complace que tanto el gobierno en ejercicio como el gobierno entrante han decidido mantener las relaciones diplomáticas con China como una política de Estado, adhiriéndose al principio de una sola China. Lo cual es propicio para aumentar la confianza de las empresas y asociaciones de los dos países. Estimaciones del Ministerio de Agricultura rojan que República Dominicana es el segundo exportador mundial de aguacates y la producción nacional alcanza el 25% de la variedad de mayor demanda en los mercados internacionales.